Ante los compromisos de los países por enfrentar el cambio climático, se promueve la creación de una institucionalidad más fuerte. Para entender este problema, le hemos preguntado al profesor Eric Heindel de la Universidad Gabriela Mistral. Veamos qué nos dice. En relación a este tema del cambio climático, algunos modelos han llegado a determinar que básicamente las emisiones de CO2, o sea las emisiones de anidrio carbónico, que básicamente vienen de quemar petróleo y carbón, son los que podrían estar generando efectos sobre el clima y en el fondo generar algún impacto sobre el cambio climático. Cuando uno hace un balance de quiénes son los países que verdaderamente están liberando CO2 a la atmósfera, se da cuenta que no hay más de tres o cuatro países en realidad que explican el 80% de todas las emisiones del planeta, digamos, y que son Estados Unidos, que son China y algunos países europeos. Entonces, en el fondo suena un poco divertido que se armen estos tremendos simposios de cambio climático y que invitan a 200 países en el fondo y que en realidad lo que haga Uganda, lo que haga Zimbabue, en el fondo no tiene ni una incidencia sobre la emisión de CO2 a nivel mundial. Y los que sí podrían tener impacto clave, típicamente no firman y no participan. Entonces, en realidad, más que hacer una reunión de muchos países, se tendrían que juntar los tres o cuatro países que verdaderamente son importantes y ponerse de acuerdo. Ahora, probablemente no lo van a hacer porque eso tendría consecuencias serias sobre sus economías y podrían entrar en recesión mientras hacen el ajuste de consumir menos CO2. Otra salida sería irse por el lado del progreso técnico, en el fondo tratando de reemplazar las energías que están usando carbón como base para generar electricidad y para generar todos los procesos industriales y utilizar estas energías no renovables y, por el otro lado, usar más la matriz hidráulica, usar el viento, usar el sol, un poco todas las nuevas tecnologías que están saliendo de aquí. O si no, si eso no fuera suficiente, quizás habría que reconsiderar la posibilidad de volver a confiar en energías atómicas, digamos, que es cosas que también los países tienen bastante reticencia en esa línea.